Nuestra Señora del Pilar Es esta iglesia En la zona de la Recoleta En la capital federal de la República Argentina Este es el Buenos Aires Long Tenis Aquí están jugando Carlos Moyá Que saca 1-4 frente a David Albandián Primer set Quince Quince Extraordinario Estaba bajo esa pelota Creo que cuando Poyá iba decía La única que lo puede salvar es jugar fuerte y cruzado Y bajo Y bien abajo, rasante Bueno, con el revés realmente tiene una habilidad Gran trabajo de la mano izquierda, ¿no? Juan Luis Quince Disfruta la protección de Prosegura Activa a las 24 horas Y un 25% de descuento todo el año Treinta minutos ¡Alto! 40 a 30 De a poco ha ido encontrando el primer saque Que es un arma importantísima para él Ya con la devolución Ya lo hizo trastabillar Perfecto Y sorprendió Porque llegó forzado con la devolución Y acá está Tratar de capitalizar y de aprovechar El espacio generado Tan simple como eso Pero tan difícil de hacer después Y break point Igual es Qué bárbaro, otro gran tiro de Moyá Que parecen simples Pero si llega a ser anticipado Y llega, quedás mal parado Porque venía muy recostado sobre el lado izquierdo Acá está Si había respuesta en Albandián Imagínense, todo el espacio que tenía Estábamos ya totalmente fuera de la cancha Por eso lo arriesgó Qué bien Mirá cómo disfruta Es la hija de Mati De Matías, Matías Bóscolo Uno de los organizadores De este evento Y bueno Estaba perfectamente tomada la decisión Transpirado También podés verte bien Entra a queleregalarías.com Unicenter Pensar qué Y no dónde ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! Venga, acá para el servicio. Fuego. Vivió su sobra, pero sostiene finalmente su servicio. Carlos Moyá. La novia gana 4 a 2. Es la ventaja ahora de David Nalbaglián. Gracias. 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 Y claro, porque por otro lado también sabe que lo tiene que abrir a Moyá por el drive. Lo marcábamos en el encuentro de ayer de Gaudio. Para después poder abrir y despejar el espacio del lado del revés de Moyá, por donde lo tiene que atacar preferentemente. Es como muchas otras disciplinas, ¿no? Es ir por el lado fuerte para debilitar y generar mayor espacio en el lado débil y después cambiar. Salta, tan linda que enamora. Salta, tan linda que enamora. Gracias. 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 Salta, 15 ahora. Salta, 15 ahora. Gracias. Fuego Qué visión Mientras vemos a Mamán Albandián aplaudiendo A su pareja también A Luis Lobo hablando por teléfono Albandián gana 5 a 2 Ya regresamos Mientras vemos